En la última sesión del Consejo Municipal de Arauca, los concejales suprimieron el acuerdo de la Secretaría de Tránsito Municipal. La Administración no cuenta con recursos para el funcionamiento. La Administración Municipal en días pasados radicó ante la Corporación Municipal un acuerdo en el cual se suprime la Secretaría de Movilidad y de Tránsito del municipio de Arauca, creada en el anterior gobierno del señor Benjamín Socagui. Por ende, esta Administración le pasa este requerimiento a la Corporación Municipal, este proyecto de acuerdo. Nosotros en un estudio juicioso y en una plenaria hemos decidido darle un voto positivo a suprimir esta Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio de Arauca, en el entendido, Carlos y Araucanos, de que este municipio de Arauca no cuenta con la capacidad económica para la manutención, para el sostenimiento de una planta de personal, de una planta de implementaciones y de implementos que se necesitan para tener y para llevar a cabo todo lo concerniente al tránsito y la movilidad del municipio de Arauca. Para el concejal de Arauca, Felipe Palencia, a la Alcaldía de Arauca le sale más factible que continúe la parte operativa por parte de la Policía de Tránsito. Al gobierno municipal y al municipio de Arauca le sale muchísimo más económico seguir con el plan de los policías que vienen ejerciendo esta función de tránsito y movilidad en el municipio de Arauca. Nosotros en este momento tenemos otras prioridades. El gobierno municipal, el municipio de Arauca y toda la población araucana tiene otras necesidades básicas y otras necesidades primarias. Es por eso que yo, Felipe Palencia, le he dado un voto positivo para suprimir esta Secretaría y lo hacemos con mucho criterio y con mucha responsabilidad, pensando en el futuro de los araucanos primeramente. El líder político manifestó que por el momento la Secretaría de Tránsito Municipal de Arauca no irá. Resulta que sucede que se había dado una prórroga para hacer un estudio pertinente si era viable o no. Por ello la administración municipal le solicita a la corporación municipal que mediante acuerdo se le apruebe o se le desapruebe si se crea o si no se crea. Entonces nosotros lo que, bueno ya está creada, nosotros lo que estamos haciendo es suprimirla. ¿Para qué? Para no generarle ese gasto a la administración municipal, ese rubro presupuestal que no tiene la administración municipal de dónde sostener una planta de personal, de dónde sostener una grúa, de dónde sostener un parqueadero, de dónde sostener todo lo concerniente para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con tránsito y movilidad en el municipio de Arauca. Algunos concejales del municipio de Arauca no votaron, otros no asistieron y otros votaron negativo. Hubo algunos concejales que no votaron, que no asistieron a la votación, otros que pues estuvimos ahí y por supuesto también hubo unos votos negativos. Por supuesto nosotros votamos positivamente para suprimir esta Secretaría de Tránsito y Movilidad. Al final de la sesión se pudo conocer que la Secretaría de Tránsito Municipal de Arauca fue suprimida por la mayoría de los concejales.